El Ministerio Público informó que una Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación en contra de Raúl Sandoval, exsecretario privado del expresidente de la República, Juan Carlos Varela, por un presunto delito de enriquecimiento injustificado. La investigación inició en el año 2018 cuando el ciudadano Luis Levin Montero presentó una denuncia. Según este ciudadano, Raúl Sandoval, exsecretario privado del exmandatario Juan Carlos Varela, habría adquirido vehículos lujosos, una cadena de restaurantes en la ciudad capital, un apartamento en el sector exclusivo capitalino de Punta Pacífica, además de una casa en Punta Barco. El connotado abogado panameño Silvio Guerra se refirió a las investigaciones denominadas de alto perfil. Lo que se quiere es que si a un ciudadano se le prueba, tras una minuciosa investigación, que faltó a la buena fe pública, que tomó dineros del erario público cuando no tenía lugar para ello, cuando hubo desviación del mandato convergiendo en actos de corrupción, en abuso o extralimitación, eso no puede quedar impune. Yo soy defensor del debido proceso, creo en el estado de inocencia, pero reitero, ya basta que los dineros del pueblo queden en manos de un grupito que se llaman los vivos. Según se ha informado, Raúl Sandoval, exsecretario privado del expresidente Juan Carlos Varela, en ese entonces recibía un ingreso de la presidencia de 6 mil dólares. También reposa la Contraloría General de la República una denuncia por enriquecimiento y justificado en contra de Raúl Sandoval. Y también es importante recordar que los términos judiciales están suspendidos hasta el 7 de junio, es decir, que las diligencias de investigación no se podrán llevar a cabo hasta que se levante la suspensión de los términos judiciales. Yo soy Linda Abraham y estas son imágenes de Carlos Figuera.